Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Karen Feria y bienvenidos a un nuevo video. Familia, hoy quiero que me acompañen a hacerme mi diseño de sonrisa interior y de acá. ¿Sí ven la diferencia? O sea, se ve horrible. Terrible. Entonces hoy me van a acompañar a que me los coloquen acá abajito para que se emparejen los dos y la sonrisa sea cool. La verdad tengo mucho miedo porque yo tengo súper insensibilidad de mis dientes, entonces es como... ¡qué susto! Pero bueno, ahí vamos, vamos a acompañar. Bueno y mientras esperamos a que venga la doctora, vamos a ahogar con Isabel. ¡Mi tía! ¡Mi tía! el avión murido no grito vamos a hacer más grito cierto que sí, vamos a hacer más grito listo familia, ya empezamos este líquido era como para la sensibilidad ustedes saben que como yo les dije al principio tengo demasiada sensibilidad en mis dientes y esto supuestamente me ayudaba como a calmar la sensibilidad acá ya me estaban preparando para empezarme a colocar las carillas mi diseño de sonrisa fue con carillas después de haberme preparado pues con los implementos la ropa, empezaron a aplicarme la anestesia eso dolió hasta el alma familia dolió demasiado, no sé en casa de imaginar cuánto decidí hacerme el diseño de sonrisa con ella porque es de las pocas odontólogas que no como adelgazan el diente natural como pueden ver ahí está prácticamente enterito ahora familia le estaban echando como un líquido azul no sé qué sería ese líquido azul pero era como para blanquearlo algo así bueno acá ya estaba el líquido para empezar a pegar las carillas listo familia y ahora empezaron a pulir ya estaban todas las carillas me lo dice en ocho dientes en los dientes pues como que más se iban a ver y family este fue el resultado a mí la verdad me encantó miren como quedaron como todos derechitos acá yo me estaba viendo la verdad ni me las creía ay no familia definitivamente yo quería esto a gritos hacía muchísimo tiempo bueno familia espero que les haya gustado el resultado todavía tengo esto por acá paralizado me duele todavía mucho esto por acá pero me encantó o sea o sea ya ya si vieron el cambio no mejor dicho mega genial super recomendable oigan si ustedes tienen esos dientes amarillos chiquitos les recomiendo un diseño de sonrisa en serio miren bebé si les gustó este video les agradecería que se suscribieran que dejaran su likecito que dejaran en los comentarios que otro video les gustaría que les mostrara por acá los amo familia acá en el cabucito dejo todas mis redes sociales para que también me sigan por allá subo muchísimos más contenidos en tiktok hago en vivos en instagram subo muchas publicaciones distintas a las que subo acá los amo familia hasta la próxima